El compromiso adquirido con la generación histórica de la revolución y su legado ante las nuevas generaciones continuará siendo la guía de trabajo de cada uno de nosotros. Las experiencias vividas constituyen una responsabilidad superior para mantener el carácter irreversible del socialismo en Cuba. Al servicio de la nación se encuentran todos los días miles de hombres y mujeres que laboran sin descanso, sacando el mayor provecho de las fuerzas más formidables y poderosas de la revolución, la unidad, esa que defendemos desde que se pensó nuestra independencia. Hoy, mientras en Estados Unidos se escuerba la verdadera respuesta del pueblo, desde otras partes del mundo crece el respaldo hacia la nación y se pide por el levantamiento de las medidas que nos asfixian. En tanto, y ante cualquier circunstancia provocadora, el ejército de los dignos y agradecidos continuará incesantemente la lucha por mostrar las verdades de Cuba en cualquier escenario. A eso también apelamos desde esta plaza. Nos corresponde a todos multiplicar los esfuerzos por defender la obra alcanzada y enseñar al enemigo que nada nos hará doblegarnos frente a los sucios y viejos planes de rendición. Como dijera nuestro primer secretario del Comité Central del Partido, las calles son de los revolucionarios y el Estado tiene toda la voluntad política para dialogar, pero también para participar. E insistió, no vamos a entregar, y esa también la defenderemos los cienfuegueros, la soberanía y la independencia de esta nación. ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo! ¡Patrio o muerte! ¡Venceremos!